Compartimos ahora imágenes de la 45 exposición de la Sociedad Correntina de Orquidiófilos declarada de interés provincial que se concretó en el Club Regatas Corrientes. Estuvieron en exhibición interesantes especies e híbridos de orquídeas con el destaque de excelentes plantas. El grupo de orquidiófilos del Norte Santa Fecino estuvo acompañando este evento que duró tres jornadas con la participación de plantas de socios del grupo, algunas de ellas distinguidas en el juzgamiento.